Dice la recta igual a 2x más 6 es una asíntota oblicua de f de x igual a 2x cuadrado más 1 partido x menos k Dice, halla el valor de k y representa la función así obtenida Vamos a ver, si es una asíntota oblicua quiere decir que m es 2 y n es 6 m es el límite cuando x tiende a infinito de de f de x por x, ¿no? ¿Era así o no? La asíntota oblicua El límite cuando x tiende a infinito de f de x por x partido de x Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 1 partido x cuadrado menos kx que efectivamente es 2 Vamos bien Y n era el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x En este caso sería límite cuando x tiende a infinito de f de x f de x 2x cuadrado más 1 partido x menos k menos 2x Si hacemos este límite ese límite, ese límite tiene que dar 6 Pues entonces, ese límite sería 2x cuadrado perdón, límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 1 menos menos 2x cuadrado menos 2x cuadrado más 2kx partido x menos k Me queda límite cuando x tiende a infinito de 2kx más 1 partido x menos k Como el límite cuando x tiende a infinito es este número partido 1 tiene que dar que 2k sea igual a 6 Así que k vale 3 Pues muy bien ¿Cómo? Este límite tiene que valer 6 ¿Vale? El valor de este límite depende exclusivamente de los coeficientes de la x de mayor grado en numerador y denominador Si esto es 2k y esto es 1 el límite de esto va a ser 2k entre 1 que es 2k Y ese límite ya me dicen que el asíntoto oblicuo es 2x más 6 Eso tiene que valer 6 Así que despejando k vale 3 Pim, pam Es que te lo dan ya N es 6 El límite este vale 6 Así que esto el límite que es 2k tiene que ser 6 De modo que k vale 3 Y ahora ¿Y ahora qué? Tengo que representarla como k vale 3 Voy a quitar todo esto de en medio y k vale 3 Representar eso es tan simple como que yo lo puedo hacer sin hacer ni derivada ni nada Yo lo hago mágicamente ¿Cómo? Pues primero voy a dibujar la asíntota oblicua y la vertical la vertical es 3 1, 2, 3 Esta es la asíntota vertical Y luego la asíntota oblicua es para 0 vale 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasa por aquí y para 1 vale 8 Pues es más o menos esto Entonces Voy a hacer los límites cuando x tiende a 3 por la derecha y por la izquierda que es la asíntota vertical ¿Cuándo es 0 vale 6, no? ¿Eh? Sí Por la izquierda sería lo de arriba es positivo y lo de abajo es negativo por la izquierda es menos infinito y por la derecha es más infinito Así que ya me estoy haciendo una idea de cómo va por la izquierda menos infinito y por la derecha más infinito Y solo me queda una cosa que es mi truco la tabla de la asíntota oblicua Eso lo hago yo en todo el mundo Te coges te pones la x la asíntota oblicua y la función te coges un número ni muy grande ni muy pequeño por ejemplo el 10 y el menos 10 y lo hago primero en la asíntota 2 por 10 20 más 6 26 y luego en la función sería 201 201 partido 7 28 71 ¿Qué quiere decir esto? Que la función pasa por encima de la asíntota para un número más o menos grande es decir que la función va a pasar por aquí y por allí seguro que sale por abajo sería 201 también partido menos 13 menos 15 46 efectivamente pasa por aquí yo con esto ya la puedo dibujar pero claro os van a pedir máximos y mínimos obviamente ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues claro que sí esta tabla es mágica la voy a registrar y ahora cualquiera que lo use lo voy a denunciar y voy a llamar ¡Ah! ¡Esa es mi tabla! ¡Que me la he inventado yo! Bueno derivada 4x por x menos 3 menos 2x cuadrado más 1 por 1 partido x menos 3 al cuadrado esto es 4x cuadrado menos 12x menos 2x cuadrado menos 1 partido x menos 3 al cuadrado me queda 2x cuadrado menos 12x menos 1 partido x menos 3 al cuadrado voy a hacer la ecuación de segundo grado del numerador y me da 12 más raíz de 152 partido 4 6,08 y 12 menos raíz de 152 partido 4 menos 0,08 100 más fea revienta 100 más fea revienta 6,08 menos 0,08 si cojo si cojo el 0 en la derivada el 0 me da me da negativo tanto aquí es decreciente el 3 que está abajo también lo tengo que coger para probar voy a hacer la derivada en 4 que me da 32 menos 48 menos 1 también me da negativo y en 7 me da positivo y aquí me va a dar positivo también en menos 1 menos 1 menos 1 me da me da positivo pues nada creciente decreciente tienen el menos 0,08 un máximo 6,08 un mínimo para dibujar bien los puntitos estos pues no hay más remedio que sustituirlos en la función si x vale menos 0,08 y vale 2 por menos 0,08 al cuadrado más 1 partido menos 0,08 menos 3 menos 0,32 y para el 6,08 la función me da 2 por 6,08 al cuadrado más 1 partido 6,08 menos 3 24,328 pues nada para el menos 0 es 0,32 vamos que el máximo es este hace así y para el 6 24,32 se me va por ahí a frimón lo voy a poner aquí aunque sea mentira vale y os aseguro que la concavidela convesida os va a dar convesa hasta el 3 y concava a partir del 3 hagas lo que hagas con la derivada te puedes matar ahí y tirarte media hora que va a dar eso